La futura Presidente, ¿cómo está? Usted no se preocupe que cuenta con todo nuestro apoyo. Lo importante es que esto no nos vaya a generar ningún inconveniente. Bueno, señora. ¿Qué ha habido, socio? Bueno, no se afane que ya le tengo la lavandería para enviar esas camisas. Perfecto. Listo, ya está la platica. ¿Y cómo vamos a hacer con los mercados? Por lo menos ya empezamos con buenas noticias que ya está la plata. Los mercados que hay que alistar, más o menos de esos mercados salen 500 almuerzos. Que toca mover en 10 buses por toda la región. A esos mercados hay que echarle el guaguinaldo y ahí sí quedarlo en otro troto. Usted verá. Acuérdate que tienen que garantizarnos el tema de las firmas. Usted no se preocupe que lo suyo va bien. Bueno, ya, tenga cuidado, Dios lo bendiga. Listo, chino, vámonos, que todavía nos faltan dos pueblos. Tranquilo, no se preocupe que ya está todo listo. ¿Será que después de esos almuerzos tan chimbos me empadan a mi plata? Si a mí me dieron mi contrato, ¿a usted cómo no le van a dar su plata? ¿Y usted dónde está? ¿Por qué? ¡Gracias!